Oración a San Miguel para dormir tranquilo Si tiene alguna preocupación o siente que algo no le está dejando dormir tranquilo, puede hacer esta oración para que San Miguel lo ayude a conciliar el sueño. Recordemos que San Miguel es el protector de la iglesia y abogado del pueblo elegido de Dios. La oración dice así, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito San Miguel, defiéndenos en el día del combate. Que no nos perdamos en el terrible juicio. Oh ángeles de Dios, a cuyo cuidado estamos comprometidos por la Suprema Majestad. Ilumínense, gobiernen y defiéndanos esta noche de todo pecado y peligro. Sálvanos, oh Señor, despertándonos y vigilando nuestro sueño. Que podamos vigilar con Cristo y descansar en paz. Amén. Un dato curioso, el nombre de Miguel en hebreo significa literalmente quien es como Dios. Déjame en los comentarios si conocías quien es el ángel San Miguel. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos.